En las redes sociales explotaron contra la actriz que acaba de regresar de España. Benjamín Vicuña en más de una ocasión habló su relación con la China Suárez. El actor contó que intenta llevarse bien. Sin embargo, la cantante por su parte nunca habló del tema. También habló sobre el famoso escándalo que mantiene con su ex por la casa en Pilar que compraron. Lo vivo con pena, porque la verdad que no es así. Son cosas que se resolvieron y resuelven en el ámbito de lo privado. Hay mucha voz y comentario malintencionado. Lo importante que estamos todos bien. Me gustaría que se entendiera que no hay ningún quilombo. Se resolvió puertas adentro con todo el amor, cariño y respeto por nuestros hijos, y el resto es bla bla bla, confesó. El famoso también contó cómo es el vínculo que mantiene con la China Suárez y Pampita. Me llevo muy bien con las madres de mis hijos. Eso es una oportunidad. Creo que todos queremos lo mejor para los niños. El ideal es tener buena onda. Al menos con respecto a la organización, a la logística, que a veces es tan difícil. Como todos los padres separados, buscamos la manera para tener calidad de tiempo con los niños, y no perder eso, cerró. Por supuesto que reveló que le pareció la canción de Eugenia junto a Santiago Celli, luego de que muchos aseguraran que estaba dedicada a Mauro Icardi. Sabes que no, no lo he escuchado todavía. Sé por supuesto que es un lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo, confesó súper sincero. Fue en PH que Vicuña habló sobre su polémica separación de la China. Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva las cosas, obviamente hay un ideal, pero tampoco quiero bajar línea porque hay muchas historias. Y cerró. He visto casos realmente horrorosos, de gente que se me acerca y me cuenta algún caso de violencia, o sea que aprendí que hay muchas historias. La verdad es que, mis rupturas, están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor. Ahora bien, se sabe que la China Suárez estuvo en España debido a los premios platinos que fueron conducidos por Lali Espósito. Lo que llamó mucho la atención, es que los hijos de la actriz no viajaron con ella al viejo continente y fue Vicuña quien despejó dudas. El actor chileno compartió mediante su cuenta de Instagram una foto con Magnolia, y Amancio disfrutando después de tanto tiempo verse. Y es que, Benjamín en las últimas semanas ha estado rebalsado de trabajo, y eso le ha impedido pasar tiempo de calidad con los niños. Algo que está recuperando gracias al viaje de la China. Gracias. 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 Gracias.